Estamos en el kilómetro cero de Lados Magazine en el Sonorama Festival en el último día y estamos con Chema Rey que nos va a contar un poco de pintar de su involucración en el festival y como lo ha visto crecer durante los años. Pues la verdad que es una maravilla pensar que en Castilla y León puede haber algo así, un festival a la altura de los grandes, de hecho es uno de los grandes, sí, efectivamente como has dicho creo que todos nosotros lo hemos visto crecer y realmente es fantástico el progreso que ha tenido. Yo creo que está de alguna forma en los últimos dos años un poco estabilizado, es una voluntad del festival que ellos no quieren crecer en cantidad sino en calidad, cosa que se está consiguiendo y bueno, los carteles son atractivos. El festival siempre ha sido, por decirlo así, comparado con el fit que sería la otra referencia, el fit de los grupos nacionales lo cual es muy de agradecer ya que además de figuras más o menos consagradas o alguna visita de artistas extranjeros, básicamente el festival puede recoger todo tipo de opiniones musicales de diversos ámbitos dentro digamos de un paraguas amplio indie pero caben muchas cosas y eso está fantástico por eso mismo porque permite que muchos grupos tengan una oportunidad por ejemplo tanto en la plaza del trigo como tanto en el recinto y en otros de los varios espacios que el festival mueve a lo largo de estos cuatro días este año pues tengan esa oportunidad de ser conocidos mínimamente y que bueno algún promotor se pueda fijar, alguna escografica, esas cosas que siempre buscan los artistas. ¿Y habéis visto también me imagino en el centro del pueblo en las bodegas y has visto alguien que te ha hecho mucha ilusión ver o que has descubierto de repente por sorpresa? Pues bueno es que la verdad que conozco a casi todos los que vienen bueno más o menos siempre hay algún desconocido que te asombra un poquito este año quizás no me he fijado tanto que he estado de hecho trabajando haciendo también por ejemplo en el sonorama aquí con lo cual he coincidido en la sesión infantil que hice pues junto a los grupos entonces no me he fijado tanto como otros años pero aquí por ejemplo empezaron Betusta Morla en la plaza del trigo Arizona y recuerdo que también Super Submarina es otra de los puntos bueno y este año parece que también hay dos o tres grupos que están ahí pidiendo el escenario principal. La verdad que no solo es bueno para la actividad musical, los diversos espacios del sonorama sino que para la ciudad de Aranda es fantástico tener ahí pues digamos que 10.000, 12.000 personas, bueno entre 8 y 12 más o menos diarios consumiendo, durmiendo, en fin los restaurantes desde luego hacen el agosto y las gasolineras, cuidado. ¿Y cómo es diferente para ti pinchar aquí que en el horario? El pinchar aquí pues para mí es un placer primero porque son amigos es una gente realmente encantadora les conozco a los organizadores a los días de Troya desde hace algún tiempo he podido digamos que contactar un poquito más tener una cierta relación personal y si hay un festival que merece salir adelante realmente es este porque la finalidad en ningún momento es lucrativa, prácticamente es un festival altruista que afortunadamente ha conseguido digamos que autofinanciarse sin perder demasiado todos los años lo cual ya es un gran mérito y creo que incluso cuando tienen algún tipo de beneficio que no debe ser mucho lo destinan a obras que como a ellos no les gusta decir, yo tampoco voy a decir pero que desde luego no tienen nada que ver con los fines habitualmente de los festivales es una cosa que les honra Pues muchísimas gracias por tu tiempo Un saludo a todos los de la 2 que también tengo cierta relación evidente con ellos y que nada que sigáis ahí, que sigáis todos presentes en el programa y sobre todo que desarrolléis la actividad cultural que estáis haciendo, gracias Gracias